Con poco, hacemos mucho. Quedémonos en casa. Es un consejo de LU6, Radio Atlántica. Bueno, vamos a saludar al doctor Juan Pablo Costabel. Él es médico cardiólogo. Pertenece a la Unidad Coronaria de Internación del Instituto Cardiovascular. Es el director allí. Su matrícula es 119.403. Doctor Juan Pablo Costabel lo saluda a María desde LU6 en Mar del Plata. Buen día. Hola, María. Buen día. Gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a usted por atendernos un día feriado que me imagino no estará trabajando, ¿no? No, afortunadamente este feriado no me toca. Algunos, este no. Claro, claro que sí, porque son tiempos difíciles por allí y también se trabaja los feriados, ¿no? Doctor, hablando de COVID y corazón, ¿cuánto afecta el COVID o qué impacto tiene el COVID en el corazón? Bueno, el COVID puede tener algún impacto que nosotros llamamos como directo, o sea, inflamación del virus directamente provocando daño en el corazón, en forma de lo que llamamos inflamación cardíaca, que se denomina miocarditis, o en forma de inflamación de la membrana que rodea el corazón, que lo llamamos pericarditis, y después puede tener formas indirectas de afectación cardíaca, que tiene que ver con la misma inflamación puede provocar descompensaciones a nivel coronario y provocar infartos, descompensaciones a nivel valvular y provocar insuficiencia cardíaca, descompensaciones a nivel de la misma fiebre y la misma inflamación general y que hace que los pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca la empeoren. Entonces, uno podría decir que sí, el impacto cardíaco directo o indirecto del COVID es muy alto, por eso es que las personas con antecedentes de problemas cardíacos tienen mayor riesgo de sufrir formas severas de COVID. Ahora, de lo que han visto ustedes hasta hoy en Argentina, ¿muchas personas, muchos pacientes afectados coronarios? Bueno, hemos visto que uno podría decir que aproximadamente el 30% de los pacientes que sufren problemas coronarios tienen afectación por COVID. Es muy difícil a veces decir si esa afectación por COVID está siendo responsable del cuadro o no, porque a veces hay portadores asintomáticos, sobre todo en la región de Lamba, donde vivimos, en donde la carga de portadores asintomáticos es alta. Pero sí, se podría decir que nosotros estamos viendo como dos daños producto del COVID. El daño directo, es decir, cómo el COVID produce inflamación cardíaca y daño, y el daño indirecto del COVID, que a veces llamamos como el daño colateral. A veces no tiene que ver directamente con el COVID, sino que tiene que ver con las consecuencias de las medidas tomadas a partir de la pandemia por COVID. Y ahí sí entramos en otra situación, que a veces no fue el COVID, el virus directamente lo que lo produjo, sino que es el aislamiento social que lleva a que muchas personas consulten tardíamente o no lo hagan frente a problemas cardíacos. ¿Sí se entiende ahí? Sí, sí, perfecto. La falta de consulta preventiva por temas cardíacos, independientemente del COVID. No solo lo preventivo, que tiene que ver con... Lo que llamamos a lo preventivo a... Entendemos que los infartos tienen que ver con presión arterial alta, tienen que ver con colesterol elevado, tienen que ver con sobrepeso, con falta de ejercicio, con mala dieta. A eso lo llamamos preventivo. Sino también a personas que tienen dolor de pecho, personas que tienen falta de aire, personas que tienen palpitaciones o algún otro síntoma que es un síntoma de estar sufriendo un problema cardíaco y por miedo a exponerse a un sistema de salud, por miedo a salir de la casa, por miedo a ir a un hospital... Lo dejan pasar. Sí. Claro. No consultan directamente y entonces sufren un evento coronario en su casa, lo cual tiene cinco o seis veces más mortalidad que un evento coronario atendido en un hospital, o consultan tardíamente. Y ahí sí, eso es una de las cosas que nos preocupa. Porque eso puede ser evitado. O sea, el daño cardíaco por COVID no lo podemos evitar. Pero sí podemos concientizar a la gente de que no deje de hacer sus controles preventivos necesarios y menos aún deje de consultar frente a un síntoma cardiológico o un síntoma de alguna otra enfermedad que requiere una atención rápida. Seguro, seguro. Estar a tiempo es muy importante. Doctor Costabel, cuando usted habló de la miocarditis y pericarditis, que suceden muchas veces cuando se tiene COVID, ¿en qué momento, en qué estadio del virus afecta el corazón? Bueno, el virus tiene como daños producidos como por dos estadios. Lo primero es la inflamación, el daño en sí de la replicación del virus. Se ve que el virus puede tener una replicación en el músculo cardíaco y ahí dañar por la misma replicación. Pero el mayor daño viene producto de la inflamación que genera el virus. El virus genera una inflamación que perdura en el tiempo y esa inflamación, al perdurar en el tiempo, termina siendo que el mismo sistema inmunológico del paciente sea el que daña. Eso es que después terminamos utilizando, hemos visto reportes en donde lo que utilizamos son antiinflamatorios como corticóides, que lo que buscan es frenar la misma respuesta inmunológica del paciente. Hemos tenido pacientes que a lo mejor, y yo manejo particularmente pacientes que tuvieron COVID a lo mejor hace un mes. El virus ya no está, ya desarrolló anticuerpos. Pero la inflamación que generó el virus persiste y el sistema inmunológico de nuestro organismo favorece esa misma inflamación. Entonces tenemos que darle corticóides para frenar esa respuesta inmunológica del paciente. Estoy recordando que cuando tuve gripe A, hace tres años más o menos, mucho después de la pandemia, me ocurrió esto de miocarditis y pericarditis, las dos por gripe A. Y claro, la inflamación coronaria duró unos meses. Sí. Unos meses de tratamiento y bueno, después, gracias a Dios, sin secuelas ni nada. Pero hay que tener un seguimiento muy estricto aún después de la gripe, aún después del virus. Definitivamente. Incluso hay reportes, hay un trabajo alemán que salió de muy poquito en donde se les hizo un estudio que es resonancia cardíaca a todos los pacientes que han sufrido infección por COVID. La resonancia cardíaca es un método mucho más preciso que la ecocardiografía, el ecodoppler al que estamos más acostumbrados a exponernos, donde se puede ver bien el tejido cardíaco. Y en ese estudio lo que se vio es que 8 de cada 10 personas, 8 de cada 10 personas que habían sufrido infección por COVID tenían inflamación cardíaca, distintos grados de inflamación cardíaca. Pero de alguna manera, sí, hay que, hoy estamos aprendiendo que todos los pacientes que han sufrido infección por COVID pueden tener algún tipo de afectación cardíaca, cardía. Lo mismo que ha pasado con otros virus, como contaste vos tu... Mi gripe A. Tu gripe A, claro. Sí, sí. Esto obviamente con un control y un seguimiento se supera y muchas veces sin dejar secuelas, ¿no? Definitivamente, sí. Estamos hablando de afectaciones muchas veces mínimas. Afortunadamente nuestra capacidad cardíaca puede tolerar perfectamente. Doctor, y en pacientes con válvula bicúspide, ¿qué reacción tiene el COVID? ¿Hay que tener algún tipo de cuidado? Bueno, no diría que hay que tener cuidado porque el COVID tenga alguna particularidad con la válvula bicúspide. La válvula bicúspide es una válvula que... Siempre estamos hablando de la válvula aórtica, una de las principales válvulas que tiene nuestro corazón, que habitualmente debería tener tres puertitas, por decirlo así. Tres válvulas. Entiendas, claro. Tres válvulas. Esa es la formación natural de la válvula. Hay personas que en su desarrollo embriológico, cuando nacen, en vez de tener tres, tienen dos. Y esa, por eso se llama válvula bicúspide. La particularidad que tiene esa válvula es que suele ser un poco más propensa a infecciones y suele desgastarse precozmente. Entonces, una gran proporción de pacientes que tienen válvula bicúspide, en general, a los 60 o a los 70 años, necesitan un reemplazo. Esto no es para asustar a nadie. Hay mucha gente que tiene válvula bicúspide y puede vivir toda su vida con esa válvula. O se enteran a los 70. Sí, claro. Entonces, sin asustar, como la válvula puede desgastarse, puede cerrarse antes o puede perder antes. Quiere decir, o sea, tener insuficiencia en la válvula. Eso, si la válvula tiene una estenosis significativa o una insuficiencia significativa, puede hacer que frente a una infección por COVID, el riesgo de insuficiencia cardíaca sea mayor. Claro. El COVID no produce infección directamente de la válvula. Es lo que llamamos endocarditis. No produce endocarditis. Pero sí pone a nuestro sistema cardiovascular a trabajar en un nivel mayor al que estamos acostumbrados. Exacto. Si la válvula no está bien, puede traernos consecuencias en ese momento. Uno de los temas tan importantes que sucede con el coronavirus es que no hay un antiviral tampoco. La hidroxicloroquina, en un primer momento, se dijo que era una puerta para la salida del virus, pero después se dijo también que había muchos problemas cardíacos con la hidroxicloroquina, ¿no, doctor? Bueno, es así. O sea, la hidroxicloroquina funciona aparentemente como con un mecanismo más bien antiinflamatorio y eso podría tener beneficios en términos de infección viral. Los primeros trabajos mostraron un beneficio en términos de tiempo de recuperación. O sea, los pacientes que recibían hidroxicloroquina parecían recuperarse antes y parecían eliminar antes el virus. Esa fue la primera información. Y aparentemente eso ocurre. Ahora, en la vida real, los trabajos de mayores dimensiones y los últimos trabajos que tenemos no han podido demostrar beneficio en términos clínicos. O sea, que la gente se recupere antes desde el punto de vista clínico o se muera nuevamente. Eso no ha pasado. Y como vos decís, la hidroxicloroquina tiene efectos a nivel arítmicos, efectos cardíacos, que sí son contraproducentes. O sea, produce una prolongación a nivel eléctrico del intervalo que los médicos llamamos QT que nos expone a muchas arritmias. Entonces, si no trae beneficios clínicos y encima nos expone a arritmias, hay mucha parte de la comunidad científica que hasta puede ser perjudicial. Por eso se ha dejado de usar en muchísimos países. Doctor, de acuerdo a lo que usted está viendo, después de más de cinco meses de COVID en la Argentina, ¿qué tan grave es el COVID? Bueno, yo diría que es una muy buena pregunta porque cuando uno habla de gravedad, hay que ver cómo lo miramos en eso desde el punto de vista de la perspectiva. Si uno dice grave con el riesgo, se llama gravedad, al riesgo de que si una persona se infecta pueda perder su vida, uno diría que el COVID no es grave. ¿No? Están hablando de una mortalidad que tenemos en Argentina del 1%, del 1,5%, hablamos de una enfermedad que no es grave. Hay otras enfermedades mucho más graves, o sea, con mucha mayor letalidad. Pero lamentablemente no. Aquí lo que tenemos que tener es una cuestión más poblacional. Cuando hablamos de poblacional, estamos hablando de cuán contagiosos el virus y cuántas personas pueden sufrirlo. Y entonces ahí empezamos a mirar la letalidad a nivel poblacional. Por más que la letalidad individual no es alta, la letalidad producto del grado de contagio, producto de la fácil transmisión que tiene el virus... De la masividad, claro. Terrible. Pero eso es lo que puede hacer que contemos las muertes por miles. Y creo que eso es una de las buenas cosas que está teniendo la cuarentena en Argentina. Bueno, lamentablemente todos estamos cansados de la extensión que estamos teniendo en la cuarentena, pero si nosotros mirábamos cuál era la perspectiva de muertes que pensábamos tener por COVID este año, y las que tenemos, que son alrededor de 5.000, para esta época estábamos pensando en tener a lo mejor 10 veces más muertes. Entonces, creo que si uno dice cuál es la gravedad, la gravedad en ese sentido a nivel poblacional es muy alta, digamos, no a nivel individual. O sea, creo que la gente no debe tener miedo, sobre todo la gente que no es población de riesgo, la gente que no es población de riesgo, una persona de mediana edad, sin antecedentes cardiovasculares, uno diría que la chance de morirse por COVID es bajísima. Pero el problema es la gente grande, la gente con problemas cardiovasculares, la gente con problemas respiratorios, la gente con hipertensión, esa es la gente que con diabetes, esa es la gente que más sufre, ¿no? Doctor, ¿usted se vacunaría? Definitivamente sí, para COVID me está hablando, ¿no? Sí, sí, para COVID. ¿Se daría esta vacuna que está por salir de AstraZeneca? Definitivamente, sí. La verdad es que no solo la vacuna de AstraZeneca, hay cuatro o cinco vacunas que están en una etapa, digamos, fase 2, fase 3, es decir, donde están cumpliendo todas las medidas para demostrar que son seguras, ya lo han demostrado, es decir, que no nos van a producir daño. Esa fase ya la pasaron estas vacunas. Lo que están tratando de demostrar ahora es que... ¿Qué es efectiva? ...que produce una inmunidad duradera, y eso lo han demostrado, incluso la vacuna de Oxford, que es la vacuna desarrollada en conjunto con el laboratorio de AstraZeneca, que es la que creo que afortunadamente vamos a producir en nuestro país. Eso realmente para Argentina tiene que ser una noticia que no sé si hemos tomado la dimensión, más allá de cuestiones políticas, ¿no? Sin dejar cuestiones políticas de lado, que la vacuna iba a estar en el mundo para enero, febrero, marzo del año que viene, no había dudas. Ahora, que esa vacuna iba a llegar a nuestro país, yo tenía fuertes dudas. Porque el nivel de... Estamos hablando de una vacuna que probablemente va a necesitar dos dosis, no una sola dosis, dos dosis para generar una inmunidad. Y, doctor, ¿sobre los efectos colaterales de la vacuna? Bueno, no, no. Creo que si la vacuna pasa todas las etapas, no tendríamos que tener absolutamente ningún miedo a los efectos colaterales. O sea, que usted confiaría en todo lo que nos están informando. Sí, sí, sí. Pero ¿sabe por qué? Porque estamos hablando de... Por ejemplo, la vacuna... Vacunas, nos estaban hablando de Rusia, ¿no? Y que Putin salió a decir que tenían la vacuna. Es una vacuna que no tiene absolutamente ninguna publicación científica de ningún tipo de aspecto estadístico ni nada. O sea, que usted la rusa no se la daría. Bueno, no. Yo lo que diría es muéstrame la evidencia de que la vacuna rusa ha pasado por todas las etapas, como está mostrando el resto de las vacunas. Seamos claros, seamos transparentes, y ahí sí me ve la vacuna. El resto de las vacunas, de los laboratorios que estamos viendo, no tengo ninguna cuestión con AstraZeneca, ¿no? Pero Pfizer está desarrollando, AstraZeneca está desarrollando, y otros laboratorios que también están desarrollando. Han pasado por las etapas en donde han pasado, como nos dimos, la vacuna de la gripe A. Hoy nos damos la vacuna de la gripe A. Bueno, pero la vacuna de la gripe A se desarrolló en mucho más tiempo. Bueno, creo que la diferencia es el impacto que tuvo la gripe A y el impacto que está teniendo. Pero yo confiaría 100% en que la vacuna está pasando a las etapas que vienen que pasar, y no por un apuro está salteando etapas. Porque si fuese por un apuro, la vacuna hoy ya la podríamos aplicar. Ahora, doctor, qué raro que no... La vacuna ya está, ¿eh? No es que la vacuna no está, la vacuna ya está. En un mes ya tenemos la vacuna. Ahora, qué raro decía que no pueda salir un antiviral, ¿no? Bueno, un antiviral es mucho más difícil de desarrollar, ¿eh? ¿Que una vacuna? De la tecnología tecnológica, sí, definitivamente. Ajá, ajá. ¿Por qué? Porque un antiviral lo que requiere es una droga que sea capaz de entrar en el virus, lastimar el virus, entrar en la replicación del virus, sin producir ningún otro efecto en todo nuestro organismo. Ningún otro efecto en todo nuestro organismo. Entonces, para eso primero hay que saber exactamente cómo funciona el virus. Y que el virus no comparta absolutamente ningún mecanismo con nuestro sistema orgánico natural. Porque si no, voy a ver algo que va a lastimar el virus y no va a lastimar a mí. Sí. La mayoría de los antivirales, la mayoría de los antivirales tienen un montón de consecuencias colaterales. Los antivirales que se utilizan para el HIV, por ejemplo, tienen un montón de efectos colaterales. Claro. Un montón. ¿Y por qué los usamos? Bueno, porque el HIV retrasa la protección de la enfermedad. No lo cura. Ahora, doctor, ¿cuánto más grave es el COVID que la gripe A? En términos de letalidad individual, no es más grave. En términos de contagiosidad, sí, es mucho más grave. O sea, que se replica, se reproduce mucho más fácilmente, pero en gravedad o letalidad no es más grave. No, no, no. Incluso es difícil. Hubo mucha controversia en relación a si era más grave que una gripe común, que es la gripe por la influenza. Si es más grave o no es más grave, no sé si es más grave. Lo que sí estoy diciendo es que el grado de contagiosidad que está teniendo sí es mucho más alto. La transmisión que tiene es mucho más fácil, evidentemente. Claro. Porque por eso estamos teniendo una pandemia, no tenemos pandemia de otra cosa. Tal cual. Porque por otro lado, para la gripe común tenemos una vacuna, para la gripe A no tenemos una vacuna, pero la gripe A no generó este nivel de enfermos que hoy tenemos. Y puede ser, doctor, y la última que le hago, porque lo estoy volviendo loco con preguntas, ¿puede ser que el virus se desgaste y se vaya con el tiempo? ¿Se muera con el tiempo? Bueno, biológicamente eso es posible. O sea, el virus no es que se va a apagar. El virus puede ser, biológicamente, lamentablemente podría ser que otro virus sobrepase la infección por este. Ojalá que eso no pase. Pero, por ejemplo, hoy hay poca gente que tiene gripe común. Es verdad. Bueno, pero es por el uso del barbijo, por todas las medidas. Pero además de eso, desde el punto de vista biológico, es muy difícil tener co-infección por dos virus distintos. Entonces, el nivel de transmisión que hay del virus de COVID hoy, en ciertas áreas, como la que yo vivo en Capital Federal, es tan alto que la circulación por el otro virus probablemente va a ser disminuida. Pero el virus no debería apagarse. Lo que debería pasar es que suficiente gente genere inmunidad, suficiente gente genere inmunidad, para que el virus no pueda viajar de persona en persona. Si no puede viajar de persona en persona, entonces no hay transmisión. Claro. Ese sería el punto. Por eso es que se especuló en algún momento con estas teorías de la inmunidad del rebaño. Sí, la inmunidad del rebaño es buena. O sea, que haya un grupo de personas que tengan una suficiente inmunidad como para que no pueda llegar al resto del resto de la población, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿usted como profesional preferiría tener coronavirus, pasarlo? No, no. Preferiría no exponerme a tenerlo. No, o sea, muchas veces... Primero porque, a pesar de que estamos hablando de un riesgo de letalidad muy bajo, preferiría no exponerme a una enfermedad que pueda tener una letalidad. Segundo, porque tengo una familia y puedo contagiar a mi familia y entonces no querría causarle riesgo a nadie. Y tercero, porque no todas las personas que tienen COVID-19 se hacen inmunidad. Entonces, esa falsa creencia que tuvimos en algún momento, no, prefiero tenerlo. Y entonces, después dejo de usar barbijo, dejo de usar todo. No necesariamente es así. O sea, vimos un montón de pacientes que tienen infección por COVID y no desarrollan suficientes anticuerpos como para decir que están inmunizados. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo se aprende con estas historias? Ustedes, me imagino, que como profesionales, como científicos, aprenderán día a día, ¿no, doctor? Definitivamente. Creo que incluso ahí yo diría que lamentablemente lo que no... Vos decidiste una pregunta muy buena en relación a la vacuna, a ver si esta velocidad a la que estamos desarrollando puede hacer que sea segura o que nos estemos apresurando. Yo creo que no. Sin embargo, vos viste lo que pasó con la hidroxicloroquina. Hace tres meses creíamos que la hidroxicloroquina era la forma... El presidente de Estados Unidos salió a decir que habían encontrado una droga, ¿no? Totalmente. Era el Tamiflu del COVID. Claro. Lamentablemente, ahí sí estamos aprendiendo sobre la marcha. Y estamos aprendiendo de una manera a la que los médicos y los científicos no estamos acostumbrados a aprender. O sea, la velocidad a la que se tiene que generar información hace que muchas veces la información no termine siendo lo correcta que necesitamos. Bueno, con respecto al plasma, parece que anda muy bien el plasma, la transfusión de plasma, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahí pasa lo mismo. Sí, yo creo que el plasma de convalescentes, es decir, de personas que han desarrollado COVID, debería ser una buena cosa, porque ha funcionado en otras enfermedades. Sin embargo, no hay ningún trabajo científico serio que haya podido demostrar beneficio. Hay un solo trabajo de grandes dimensiones desarrollado en China, obviamente, por una cuestión de temporalidad, que no pudo demostrar beneficio con el plasma de convalescentes. El estudio tuvo que ser interrumpido por falta de beneficios. Entonces, si uno tuviese que ser estricto con la evidencia científica, hoy, hoy, no deberíamos dar plasma. Claro. Porque la evidencia científica no avala la utilización de plasma. Doctor, la verdad que es muy interesante hablar con usted. Lo vamos a seguir molestando. Le mando un abrazo grande desde Mar del Plata y siga cuidándose. Muchas gracias por la comunicación y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, doctor. Saludos. Juan Pablo Costa Vélez, médico cardiólogo, es jefe de la unidad... Gracias.